Pues de autoconocimiento en clave filosófica vamos a seguir hablando, pero ahora desde otra perspectiva. Una vez Maite Larrauri nos ha explicado los fundamentos de esta expresión, vamos a centrarnos ahora en la vigencia que tiene en el día a día, en una época en la que los psicólogos y terapeutas de diferentes signos han hecho de esta máxima una vía de exploración emocional y hasta de curación psicológica. Pues vamos a dar ya la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan. Francés Torralba, profesor de ética de la Universidad Ramón Llull. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y saludamos también a Mónica Esgueva, escritora y coach. Bienvenida, Mónica. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ¿qué entendemos o qué deberemos de entender por autoconocimiento hoy por hoy, Francés? Es un proceso. Yo lo definiría como un proceso, no tanto como un hecho, yo casi diría una historia interminable, porque es un proceso que no puede uno segmentar y decir, ahora he alcanzado ya la plenitud de mi conocimiento, de lo que soy. Sino que es un proceso, como una indagación, que uno va adquiriendo a lo largo de su vida. Naturalmente hay técnicas, hay prácticas, hay pautas, que personas que se dedican al coach y a la psicoterapia pueden enseñar a otros, pero es un proceso que tiene efectos muy beneficiosos para una persona. En la medida que conoce sus necesidades, sus carencias, sus limitaciones, pero también sus activos, su potencial, sus recursos, todo eso que hay dentro de él o de ella y que puede expresar públicamente. Mónica. Sí, estoy muy de acuerdo con Francés y yo además añadiría que es aprender a examinarse, a observarse, a ver cómo es uno mismo, no solo en todo eso, en todas esas capacidades, habilidades, fortalezas y bueno, también obviamente las limitaciones, pero ver cuáles son nuestras reacciones emocionales, cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestros automatismos, de dónde venimos. Pero claro, ¿hasta qué punto es necesario conocernos? Porque el filósofo Salvador Paniker dice que no es necesario que nos conozcamos del todo o que lo sepamos todo. Pero en cambio él es un ejemplo paradigmático con sus dietarios, con sus diarios que nos va regalando a través de sus obras, las últimas publicaciones, son ejercicios de autointrospección, de autoanálisis, de trabajo en la memoria, de recuerdo de lo que ha sido y eso naturalmente pues bueno, uno lo puede vivir como un imperativo, pero lo puede vivir como una invitación y puede desarrollarlo en la medida que tenga efectos positivos por uno mismo. Porque en el fondo conocerse a uno mismo es examinarse y también es luego tener cuidado de uno mismo y si uno tiene cuidado de sí mismo, vive más y mejor y solo por eso ya tiene valor. Yo creo que es importante para salir de los automatismos, como decía la profesora, de lo que son los impulsos, las compulsiones que muchas veces son las que nos llevan. Entonces para eso, si no lo hiciéramos, seríamos al final igual que los animales. Lo que nos diferencia de los animales es que tenemos, además de esas pulsiones, tenemos ese neocórtex que nos permite crear y nos permite pensar y nos permite reflexionar sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Yo creo que también es importante porque sin ese examen, sin esa indagación, sin esa autoobservación, no podremos nunca llegar a ser lo que queremos ser o lo que podemos ser. Esas capacidades nunca saldrán si no sabemos hacia dónde queremos ir. Y para poder cambiar, para poder mejorarnos, primero tenemos que saber quiénes somos hoy, dónde estamos. Lo que pasa es que el examen de uno mismo es aterrador, porque no puedes copiar, ni puedes ocultarte, ni puedes disimular. Ahora los profesores que en el mes de junio examinamos a tantos alumnos, pues observas que algunos intentan hacer trampa, como siempre ha pasado, esto no es ninguna novedad. Pero claro, cuando uno se examina, es que está delante de un espejo muy transparente. Y por lo tanto, cómo puedes ocultarte, maquillarte, tratar de escudarte detrás del personaje público, o del personaje que te presentas en la sociedad. Y es un examen duro, difícil. Y a veces prefieres no hacerlo, porque lo que descubres no te gusta nada. A veces, en cambio, es revelador. Decir, bueno, pues soy así, tengo estas reacciones, tengo estas pulsiones, tengo estos deseos, tengo estas manías. Hay ese rencor dentro de mí que me está intoxicando. Y eso es muy liberador. Cuando uno se da cuenta que tiene ese tipo de carencias, es cuando puede empezar a pedir ayuda para salir de ellas. Yo creo que el miedo, que lo hay, ese miedo a autoconocerse, viene porque tendemos a autoinflar nuestra imagen. Y idealizamos la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y cuando ves que no eres tan perfecto como creías ser, o como te gustaría ser, esto es doloroso. Sobre todo porque nos lleva a algo muy incómodo, que es tener que hacer el esfuerzo de cambiar lo que no nos gusta. Y esto duele, esto no es nada fácil. Pero al mismo tiempo creo que es súper necesario. Pero claro, ¿tendemos a idealizarnos buscando la aceptación del otro, de los demás, Mónica? Mucho, nos gusta, nos sentimos más cómodos y seguros cuando la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos corresponde a la imagen que tienen los demás. Pero esto ocurre en todo. Ocurre tanto cuando caemos en la arrogancia como en la falta de autoestima. O sea, siempre buscamos la confirmación de lo que nosotros creemos. Y entonces el feedback que vamos a coger es solo el que nos confirma esa imagen, esa autoimagen. Entonces no es nada fácil autoconocerse porque lo que no nos gusta lo ponemos en la sombra, en el mal inconsciente, esa sombra que decía Carl Jung. En el inconsciente desde ahí no podemos ver nada. Y nos quedamos racionalizando que somos estupendos y maravillosos. Ricardo, quizás una de nuestras mayores ambiciones como seres humanos es buscar algo a lo mejor simple o complejo, la felicidad. Yo no sé si es posible ser feliz francés sin autoconocernos. Es muy difícil porque uno tiene que estar atento a lo que a mí me gusta denominar la llamada interior. ¿Qué estás llamado a hacer en este mundo? Antes lo denominábamos vocación, misión, proyecto, dharma. ¿Cuál es tu propósito? Y eso a veces uno tiene que indagarlo dentro de sí mismo. Porque lo que encuentra a su alrededor es que muchas personas le dicen lo que tiene que hacer. Es que tú tienes que dedicarte a esto, tú deberías hacer esto. Pero la pregunta es, ¿yo qué debo hacer? ¿O qué me siento llamado a realizar con mi vida? Y eso es básico para hablar de felicidad. Felicidad tiene mucho que ver con un proyecto de vida que para uno mismo tiene sentido, tiene valor, es fecundo. Y cuando uno llega a esta consecuencia o a esta conclusión, pues está muy cerca de la felicidad. Luego cuenta la calidad de las relaciones. Luego cuenta el bienestar físico, psíquico, emocional. Obviamente hay más variables. Pero vivir tu vida con sentido es un ingrediente muy poderoso para hablar de felicidad. Sí, yo creo que sobre todo es el dar sentido, el ser capaz de tener la valentía de hacerte preguntas difíciles e ir a respuestas profundas. Y esto creo que es muy necesario. También es cierto que no es ninguna garantía, el autoconocimiento no es ninguna garantía de felicidad ni de éxito. Pero bueno, es que no hay casi ninguna garantía en la vida. Entonces creo que es un camino que sobre todo lleva a la autenticidad y que lleva a la profundidad y al sentido, a que tu vida tenga algún sentido. Lo que decías, esa llamada. Saber, no dejarnos llevar por las expectativas ajenas, no dejarnos tener que aceptar esas normas que se nos autoimponen. Cuando yo no sé qué es lo que quiero, cómo voy a terminar en ese lugar. Cualquier sitio, cualquier viento me va a llevar a cualquier otro sitio menos donde quiero ir, porque no lo sé quién soy, dónde quiero ir, no lo sé. Luego hay que evitar confundir el proceso de autoconocimiento, que es necesario, decía ya Sócrates, y Santa Teresa y Jesús, tenemos que conocernos, dice, a nosotras mismas, pero del narcisismo, ¿no? Que es el que se contempla, se cuida, qué bonito soy, soy fantástico, qué cuerpo tengo, qué labios, qué inteligencia, y va cuidando su cutis, ¿no? Esto es patología, esto es enfermedad, esto es terrible y esto abunda. El autoconocimiento no es narcisismo, porque cuando uno se conoce a sí mismo, también se da cuenta de sus límites, sus limitaciones y de la necesidad que tiene de los otros. Y eso pasa también en los líderes. Un líder que se conoce bien, sabe con quiénes tiene que trabajar, a quiénes tiene que solicitar ayuda, el equipo que debe formar, porque él no lo puede todo ni llega a todo. Totalmente de acuerdo. Es curioso porque, claro, a la hora de realizarnos esas preguntas, esas cuestiones, ¿cuáles son las que nos llevan al autoconocimiento? Bueno, hay muchas buenas preguntas, desde cuáles son mis valores, cuáles han sido los momentos más difíciles de mi vida, cuáles son los periodos más bonitos, más apasionantes. Podemos preguntarnos qué es lo que realmente me da miedo, dónde están mis límites, qué es lo que me frustra, qué situaciones me llevan a la irritación. Son algunas de las preguntas que yo creo que nos puede llevar a saber quién soy. Sí, o en positivo, ¿no? ¿Qué es lo que me colma? Es decir, uno realiza muchas actividades a lo largo de un año, a lo largo de su vida, pero hay actividades que le llenan. Esta actividad me ha llenado, tenía un vacío y ha sido llenar ese vacío. Bueno, pero significa que ahí hay una llamada interior, hay una expectativa que tiene que ver con esa actividad. Luego, igual es que estás hecho para este tipo de actividad. Por lo tanto, cuando uno se analiza, también va descartando operaciones, funciones, hábitos que tiene en su vida cotidiana, que no le llenan, o que incluso son deliberadamente y claramente tóxicos, y que le van consumiendo. Pero eso representa una capacidad de pararse y someterse a sí mismo examen. Hábitos, tipo de relaciones que tengo, hábitos de consumo, hábitos de alimentación, y eso permite darse cuenta de lo que daña, de lo que libera, de lo que edifica, de lo que destruye a una persona. Bueno, antes apuntabais el hecho del miedo, a conocernos a nosotros mismos. ¿El miedo es lo mismo que el vértigo? Sí, yo creo que es algo que nos asusta el mirarnos a un espejo, a un espejo no distorsionado, porque normalmente nos miramos en espejos que distorsionan la realidad. El vernos con transparencia, eso asusta, pero yo creo que sobre todo porque nos gusta mantener esa imagen ideal y porque nos lleva a la acción. Yo ya no puedo pretender que no sé, yo ya no puedo mirar al otro lado, yo ya no puedo ignorar, yo ya no puedo reprimir. Ya sé lo que hay y con eso, ¿qué me lleva? Tengo que hacer algo con esto. Si sé que aquí no soy bueno, si aquí estoy cometiendo errores, tendré que intentar corregirlos. Si sé que tengo heridas que están abiertas, las tendré que cicatrizar. Eso significa que tengo que poner esfuerzo de mi parte y no nos gusta esforzarnos. Lo intuimos que saldrán a flote en nuestras miserias nuestros puntos más débiles. ¿No es eso? Sí, por eso es un ejercicio de introspección y que en el caso que uno lo articule con un profesional o en el plano de la amistad o con un coach, es básico el principio de confidencialidad. Porque uno para abrirse, para revelar lo que es, para revelar lo que le duele, para revelar lo que realmente le angustia, debe partir de un pacto de confidencialidad con una persona, si no se cierra. Y eso es lo que ocurre muchas veces, que no hay la confianza mínima para aflorar todo eso que está dentro de uno mismo. Hay personas que necesitan de otro ser humano para aflorarlo y otros lo expresan en la literatura, en los textos o simplemente en una obra creativa, una obra artística. Pero el caso es que tendemos a exteriorizar lo que somos y no siempre lo hacemos de un modo diáfano. A veces ocultamos las sombras, como decía Mónica Partiente de Jung, y solo mostramos la luz, porque esto nos hace estupendos en la vida social. Y en cambio para mostrar la sombra necesitas mucha confianza y un pacto de silencio con el otro. Porque claro, conocerse es sinónimo de autoregularse, Mónica. Yo creo que es, no sé si es sinónimo, pero es un buen principio. Yo creo que en el fondo tiene mucho que ver, yo lo pondría como una metáfora, es como el capitán que tiene un barco. Si no conoce qué clase de barco está capitaneando, si no sabe cómo son los marineros, si no conoce los motores, las velas, ¿cómo va a poder llegar al puerto donde quiere llegar? Llegará a cualquier otro sitio, pero no donde quiere llegar. Claro, partiendo de la base que primero quiere llegar a algún sitio. Claro, fíjate que la palabra autoconocimiento y la palabra autogobierno o autodeterminación siempre tienen este mismo prefijo griego, que es el autos, que es el sí mismo, traduciríamos así en lengua castellana. O sea, el autoconocimiento es la condición de posibilidad del autogobierno o la autodeterminación. Si uno sabe, como decíamos, imaginamos la imagen de la nave, pues puede saber por dónde navegar, cómo navega mejor, cómo es el mar donde estoy navegando, con qué marineros cuento. Ahora, si no tienes la menor idea de la embarcación en la que estás, es muy difícil que puedas orientar tu barco a un buen horizonte. Siempre ese prefijo autos que nos da pía muchas palabras, incluso la palabra autonomía, regularse por su propia ley y no ser un esclavo, un súbdito de leyes, normas, pautas que te van imponiendo el otro. La palabra griega es la heteronomía, cuando uno depende de la ley de otro. Cuando uno es autónomo, se rige por su ley, lo que significa que es capaz de tener conciencia de lo que es su criterio, su conciencia, la voz interior, que decía San Agustín. Bueno, ¿y tiene límites el autoconocimiento? Claro que tiene límites. Yo creo que un primer límite sería que no todo el autoconocimiento es racional, no es todo analítico, no es todo objetivo, como nos gustaría, sino que también tiene que incluir la parte intuitiva, la parte más abstracta y eso a veces solos es muy difícil, a veces nos puede llegar la información a través de los sueños, eso es uno de los medios, pero la mayoría de las veces necesitamos a alguien que nos ayude, un terapeuta, que nos pueda ayudar a entrar en esa parte inconsciente que también es una parte de nosotros y que muchas veces aflora pero no sabemos dónde están las raíces. Y un segundo componente para mí en esos límites tiene que ver con que somos seres en constante devenir, estamos siempre cambiando, el que te conozcas en un momento determinado de tu vida no significa que con el paso de los años vayas a ser la misma persona y ya dices, yo ya me conozco, yo ya sé cómo soy, no, y eso se está demostrando ahora con las neurociencias, el cerebro es maleable, es plástico y cambia con las vivencias pero ojo, también cambia con los pensamientos que alimentamos y con las emociones que sentimos. Entonces, aunque me conozca hoy, dentro de dos años o de cinco años ya no soy la misma persona, tengo que seguir conociendo. No puedes vivir de una fotocopia de hace diez años o de una imagen que ya está casi pálida de lo que dijiste que eras, porque no solo el cerebro es plástico y va variándose en virtud de las experiencias, es que nuestras relaciones también y las relaciones también van transformando el yo, es decir, el yo no es una realidad impermeable al tú, al otro, a las interacciones, sino que en mí hay mucho del otro y si ese otro me ha influido decisivamente en el último año, pues eso al final tiene efectos en mi personalidad, en el lenguaje, en las ideas, en las convicciones que también se han transformado. El yo es un proceso y el autoconocimiento es un proceso, como decía antes, una historia interminable, porque no es algo fijo y estático que uno pueda delimitar como un terreno o como un solar. Pero claro, conociéndonos a nosotros mismos mucho mejor, ¿conocemos mejor a los demás o es al revés? ¿Conociendo mejor a los demás es la manera de conocernos mejor a nosotros mismos? Yo creo que son las dos, somos seres humanos y entonces partiendo de la base que los seres humanos tendemos a compartir muchas similitudes. Obviamente, depende luego de las vivencias, cambia la personalidad, no tenemos las mismas heridas, no tenemos los mismos sueños, no tenemos las mismas expectativas ni los mismos deseos. Esto es lo que varía de los seres humanos, pero lo que es el principio de nuestro funcionamiento interno, nuestro funcionamiento mental, nuestro funcionamiento emocional es invariable, es igual para todos. Entonces, si nos conocemos mejor, podemos examinar, podemos entender mucho mejor a los otros y cuando comprendemos a los otros, también podemos ser más compasivos con ellos y con nosotros mismos. Entonces, claro que sí. Sí, porque hay unas constantes, hay memoria, hay voluntad, hay inteligencia, hay imaginación, lo que va a ser que los contenidos de esa memoria son distintos, pero también el grado de intensidad de las vivencias que uno ha tenido. Pero cuando uno se ahonda en sí mismo y descubre, pues, incluso la dimensión de sombra que hay en él puede llegar a comprender la sombra que hay en otras personas que han vivido en otros contextos, han tenido otra familia y eso también permite ser mucho más compasivo con sus acciones, sus reacciones, sus palabras y a la inversa. ¿Y viajando? ¿Nos conocemos mejor? claro, porque viajando sales de tu terreno, Mónica, que es una gran viajante, no sales de tu terreno apamado, conocido, ¿no? y entonces te das cuenta de cuáles son tus recursos, tus limitaciones, incluso te sorprendes a ti mismo, ¿no? Te encuentras en un entorno muy hostil donde igual tirarías la toalla y sacas un recurso dentro de ti que te permite seguir el viaje, ¿no? Bueno, concluimos. Yo creo que sobre todo no te aferras a quien eres y creces porque como hay muchas de esas capacidades y de esas habilidades que en el día a día no las utilizas, cuando se dan las circunstancias más difíciles o diferentes, las sacas y entonces creces. Bueno, pues Mónica, Esgueva, Francesco Raba, muchísimas gracias por este viaje. Gracias. Muy bien, gracias a ti.